El primer mandatario de los colombianos fue Manuel Santos, señaló que pensando en salvar vidas, en proteger la infraestructura del país y en lograr una paz completa para Colombia, adoptó la decisión de retomar las conversaciones de paz con la guerrilla del ELN en Quito, Ecuador, y avanzar en los dos puntos que se estaban debatiendo, participación ciudadana y las acciones y gestos humanitarios para construir la paz. Ha llegado el momento de tomar una decisión sobre este tema. Muchos líderes y ciudadanos, indignados con razón por las acciones violentas del ELN, han pedido levantar la mesa de conversaciones. Por otro lado, la Iglesia, varias organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, reconocidos, voceros de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como de la comunidad internacional, se han pronunciado a favor de retomar el diálogo con esta guerrilla. Santos expresó su deseo de que en la nueva oportunidad que se le da a la paz se avance con prudencia, firmeza y perseverancia hasta acordar la desmovilización, desarme y reintegración del ELN. Además, se trata de lograr un nuevo acuerdo de cese al fuego y de hostilidades amplio y verificable, que evite más pérdidas de vidas mientras se adelanta el proceso. Desde que se firmó el cese al fuego bilateral, son demasiados los muertos de lado y lado, demasiados los heridos, demasiadas las víctimas. Esto es lo que debemos parar. Y esto solo se logra hablando, hablando para que los argumentos de la fuerza se cambien por la fuerza de los argumentos. La alternativa es seguir matándonos, seguir enfrentándonos por muchos años o décadas más. Creo firmemente que el país no tiene por qué resignarse a esto último. Santos se refirió a las elecciones parlamentarias de este domingo 11 de marzo, asegurando que fue la jornada más pacífica en más de medio siglo, ya que el ELN acordó el cese al fuego unilateral y las FARC pasaron de ser una guerrilla a un partido político más.